¡Drake! ¡Cállate! Comenzaré desde el principio. No, 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 no. Bueno. Mi nombre es Deadpool y soy un X-Men. ¿Por qué me golpeas? Porque dices locuras. Tu cara hace diferentes sonidos cuando la golpeo. Escucha, tiene un salitón abajo. No, deja de hacer música con mis cachetes, por favor ¡Mierda, está bien! Tengo que pensarlo ¿Y sabes algo más? ¡Ahora sí te pasaste! ¡Las manos en las rodillas y punta de cabeza, ahora! ¡Wade! ¡Mierda, está bien!